¿Quieres comprar una tarjeta regalo de Twitch pero no sabes cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque quieres saber cómo hacerlo Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador y aquí tendremos que ir a esta web de Twitch que es twitch.tv.p-s-giftcard y tendremos que irle a buscar y cuando estemos en esta página de Twitch tendremos que irnos para abajo y aquí habrá un botón que dice compra una tarjeta regalo le damos a dar y nos llevará a otra página de igual aquí le damos a aceptar y aquí como vemos tendremos bastantes diseños para poner en nuestra tarjeta regalo pues ponemos la que más queramos la que mejor sea y también pues está hecho también para feliz cumpleaños feliz navidad así que también está para distintos meses del año y aquí más abajo tendremos el valor que en mi caso lo tengo en euros porque estoy en Europa pero en vuestro caso a lo mejor estáis en Latinoamérica y lo tendréis en vuestra moneda local y aquí pues podréis elegir en estas opciones tendréis una tarjeta de 25 euros de 50 euros de 100 euros y de 200 euros si vamos para abajo tendremos la opción de la entrega y yo recomiendo que es que el tener bien por correo electrónico que es lo más fácil digitalmente y aquí tendríamos que poner el nombre del destinatario que es la persona que va a recibir el regalo y el correo del destinatario para que nos puedan enviar la tarjeta en cuestión y si queremos opcionalmente también podemos poner el mensaje del regalo que pues pondrán en la tarjeta regalo y cuidado con este mensaje también que no se traducirá aunque el idioma del destinatario no coincida así que ojo con eso y tendremos que poner el nombre del remitente y aquí la fecha del envío pues la ponemos en la podemos programar por ejemplo si queremos que se envíe mañana pues le ponemos la fecha que sea mañana para que se envíe así de esta forma por correo electrónico mañana y le daríais a añadirla a la cesta y se os pondría en el carrito de compra y tendríais que solo añadir el método de pago y pagar la tarjeta regalo así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentamelo en los comentarios adiós